Bueno, un poco lo que comentaba Alejandra, este conversatorio se trata de repensarnos y un poco también afianzar lo que nosotros ya conocemos, ¿no? Que a nosotros la pandemia no nos vino a poner un posicionamiento de defensa de la educación pública popular. Nosotros lo venimos haciendo desde siempre y con mucho convencimiento. Y desde ese posicionamiento político-pedagógico es que nosotros queremos construir nuevos derechos y que sean visibilizados nuevos derechos a conquistar como el derecho a la conectividad, ¿no? Pero es desde ahí que no nos quieren contar para nosotros la importancia de la educación pública y popular y desde los territorios, ¿no? Sino que lo venimos construyendo y que desde ahí queremos seguir conquistando. Entonces, el primer eje que nosotros pensamos para este conversatorio justamente tiene que ver con el derecho a la educación. Y las preguntas que nos hacíamos y que pensábamos con las compañeras y compañeras es ¿qué características tiene la construcción al derecho a la educación en este tiempo? Bueno, sin duda hay una cuestión de forma, hay una cuestión de acceso que se ha habido en el municipio. Vamos a tener que participar. Y hay que aprender cuál es el rol de la comunidad administrativa para sostener este derecho y cuáles son los desafíos de la formación docente, ¿no? Me parece que nosotros que nos estamos formando para ser maestros y maestras sin duda tenemos un desafío en nuestra formación y en nuestra práctica docente para garantizar este derecho. Así que le voy a dar la palabra en primer lugar a Yubi. Cada uno, y Alberto, Yubi y yo se van a tener diez minutos para poder tratar de desgozar de una respuesta a esto y después vamos a pasar el segundo. Bueno, muy buenas tardes. Yo me animé a escribir para tener un pequeño punteo, pero sobre todo para no dejar pasar lo que quiero transmitir de lo hermoso que es transitar como estudiante en el territorio de Acosta. A mediados del año 2014, un colectivo de vecinos, vecinas y vecines, junto a la Organización del Orniguero, dan inicio a este gran proyecto. El de garantizar el derecho a la educación superior y profesional, creyendo en nuestras capacidades. Así es, como el Dorita comenzó a llenar sus aulas de estudiantes, en principio mujeres, a la cual les agradezco en ser las pioneras en esta conquista de derechos, a pesar de la desigualdad de género que existe cuando se quiere ser parte del sistema educativo y en el ámbito laboral. Es muy complejo ser estudiante mujeres. Somos madres, somos hijas, hermanas, a cargo del cuidado de la economía familiar y también por perjuicios sociales. Muchas gracias a las compañeras por su resistencia, permanencia y continuidad en la formación. Ya podemos decir con orgullo que el primer instituto de formación docente, alrededor a costa, situado en el barrio Carlos Mujica, ya tuvo sus dos cobertes regresadas, con 11 estudiantes en su totalidad. Hoy está repleto de docentes y estudiantes, compañeros y compañeras, que seguimos formándonos desde una pedagogía inclusiva, donde nuestro derecho a la cultura originaria también está presente. Nos organizamos colectivamente en asambleas, porque el Dorita no es solo un espacio donde se intercambian aprendizajes, sino sale de las aulas, recorre nuestro barrio. Como tal, dialogamos sobre nuestras realidades, intercambiamos reflexiones críticas para fortalecernos en la lucha colectiva de todas las situaciones problemáticas que atravesamos. Porque de eso se trata, hay que educar primero para democratizar, y salir a defender derechos también es un contenido pedagógico. En contextos de pandemia, se han visibilizado muchas de esas problemáticas que atravesamos como vecinos y vecinas. Se ha generado en nuestro espacio un nuevo espacio, donde se priorizó la salud, la alimentación, mediante ollas populares, información permanente acerca del virus COVID-19, y la contención socioemocional. Para garantizar la continuación de la cursada, nuestros y nuestras docentes han propiciado la búsqueda de diferentes estrategias como llamados particulares, entrega de cuadernillos por materia, pautando clases virtuales, etc. Y la ardua tarea de fomentar la motivación e interés para que sigamos cursando en esta nueva cultura de aprendizaje llamada virtualidad. Tuvimos experiencias educativas muy diversas, de las cuales posiblemente no estábamos preparados ni preparadas. Y del COVID salimos con cicatrices, pero con mucho sorprendizaje. Debemos seguir enfrentándonos a este nuevo escenario, tan heterogéneo, pero acompañados y acompañadas, porque Dorita es fuerza, es esperanza, es construir y reconstruir, es memoria, es identidad y lucha colectiva. Y por eso volvimos, volvimos a las aulas, a realizar nuestras prácticas con los cuidados pertinentes. Estuvimos presentes en la escuela para seguir fortaleciendo la educación pública, popular y feminista. Gracias. Bueno, le damos la palabra a Chiste. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Primero, celebro que después de tanto tiempo podamos volver a reencontrarnos y podamos... Me parece la importancia de crear estos espacios de formación para cada compañero o compañera y para cada docente en formación también. Bueno, Yumi creo que un poco, un poco no bastante... Si no fue la palabra. Creo que le resumió, perdón, un poco lo que es el Dorita, ¿no? Me parece que cuando nosotras y nosotros hablamos de derecho a la educación, entendíamos que el derecho a la educación es que yo me pueda anotar en un profesorado, que yo me pueda anotar en una escuela, pero entendemos que el derecho es más allá de eso, de poder anotarse. El derecho de la educación es que esté garantizado en cada barrio, como es en este barrio, que es el barrio Padre Carlos Mujica. Que esté garantizado el derecho a la educación superior, porque nosotros podemos terminar en un bachillerato popular, podemos terminar en la secundaria, podemos terminar en un bachillerato para adultos, la primaria, pero la educación superior en el barrio no está. Y eso lo teníamos naturalizado, sabíamos que teníamos que salir de acá para poder recibirnos y para poder tener una profesión. Que es lo que la mayoría de acá de los vecinos y las vecinas aspiran, ¿no? En la medida que uno pueda y, bueno, que el presente, digamos, lo permita. Y cuando también hablamos de derecho a la educación, ese derecho, para mí, lo trajo el Dorita acá, democratizando la educación superior para cada vecino y vecina del barrio Padre Carlos Mujica. Y no solo también para que los vecinos y vecinas puedan acceder, sino también nosotras, como compañeras, como futuras docentes, y como centros de residuos, también analizamos de algún modo el derecho a la educación. ¿Y cómo lo hacemos? A través de apoyos escolares, a través de hacer acompañamientos, como es el programa de Promotoras Educativas Territoriales, donde cada compañera hace un acompañamiento a la trayectoria escolar de ese niño o de esa niña, para que pueda alcanzar los contenidos que la escuela, digamos, pide y el pibe y la piba necesita. A mí, bueno, me produce un profundo orgullo pertenecer a esta institución. Me parece que no nos imaginamos, creo que ninguno, ninguna, de tener un profesorado acá en el barrio. Y es el claro ejemplo de que el derecho a la educación se está garantizando. Seguramente, capaz que seamos los pioneros y las pioneras de que por ahí se puedan abrir más carreras, tal vez de otras especializaciones. Pero me parece que esto es un hito, así como dijo la China. Y cuando retomo un poco lo de Promotoras Educativas Territoriales, creo que es un claro ejemplo también de seguir democratizando la educación. Me parece que nosotros y nosotras como co-vecinas, como estudiantes de un profesorado que están inmersos en un barrio popular, leímos y entendimos el contexto. ¿Por qué? Porque estamos ligadas a la escuela por el territorio, está ligada a la educación por el territorio. Me parece que eso es algo que no se tiene que perder nunca. Para mí, el derecho a la educación, lo vuelvo a repetir, lo garantiza ahorita. Sí, también, que lo decía la China un poco, que también creímos en ese proyecto cuando él fue el exministro de educación, de creer, digamos, que podemos soñar, que podemos recibirnos, y de que también nosotros tenemos las convicciones de que el derecho a la educación también tiene que ser garantizado en los barrios populares. Y así como tiene que ser garantizado en los barrios populares, es así como también llevamos esa bandera a las aulas, donde cada día, cada día, se da contenido. Buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que para mí es un honor estar aquí con todas ustedes, con todos ustedes. Escucharlos, escucharlas, agradecerle a Alejandra este ciclo que ha organizado, agradecerle a la China las palabras, a Anicela, a Uy, a ustedes, a todos ustedes, estudiantes, a los docentes de Dorita. La verdad es que está todo dicho, por lo menos han dicho cosas sobre las cuales quiero volver. Hay una palabra que circuló, que decía que ser reciente tiene que ver con la invitación al sueño. El sueño también es un derecho. Hay pibes, pibas, muchachos, muchachas de las clases más necesitadas que ni siquiera se permiten soñar. Entonces, el primer sueño, que en general, permítanme decirlo, lo construyen los gobiernos nacionales y populares, aunque tenemos una gran cantidad de errores. Y yo quiero simplemente llevarme ese agradecimiento a un presidente de la China y decir que tiene una autoría que no es un ministro, sino que fue una presidenta o presidente que tampoco creo en las historias personales. No es Cristina la que fue, es Cristina y el pueblo, Néstor y el pueblo, el general Perón y su oportunidad, Eva y tantos más. Así que, un primer derecho, el derecho, ¿por qué yo no puedo? ¿Qué cosa me impediría? El artículo 2 de la ley dice que la educación es un derecho personal y social garantizado por el Estado. y las leyes son para todos los pobres y mujeres que viven en el suelo de la Argentina, hombres, mujeres, y todas las orientaciones y las definiciones sexuales que viven en la Argentina, no importando la procedencia, ni nada. Así que ahí hay un derecho. Yo también considero que es muy complejo ser estudiante y ser mujer y también han dicho otras cosas que a mí me parece que tienen que ver con el segundo tema, pero vas adelante. Yo le decía muchas gracias a las compañeras y de la pandemia salimos acompañadas. No hay destino en soledad. Me parece que eso también es algo que no sabíamos antes de la pandemia. Que hay un solo destino, que es un destino colectivo, que nadie hace nada solo ni sola, que lo hacemos con otros y que debe haber ocurrido infinidad de veces que cuando una a uno se caía y decía esto no es para mí, no puedo más, y acá me quedo, y me quedo en la cometa y no quiero más, venía otra y le ponía una mano en el hombro, la levantaba. Porque esas once que egresaron es otro sabor egresar junto con otras. Eresar solo no es un disfrute, no es lo que el Dorita tenía pensado cuando se concibió. Podría decir cuando se concibieron todos los institutos y las 50.000 escuelas argentinas. El derecho, dice alguno, supone una relación igualitaria. Tener un derecho algunos se pelean con la palabra inclusión, porque dicen que la palabra inclusión no supone una igualdad, el derecho nos pone en una paridad a todos. Y el derecho se ejerce contra todos. Digamos, es así lo que dice la ley y a mí me gusta o creo que es muy importante por eso la lucha de ustedes y de tantos colectivos y de tantos hombres y mujeres y compañeros y Dora Costa y en ella la memoria de los 30.000 y de tantos compañeros que dejaron mucho más que la traficación, dejaron ni más ni menos que la vida ni la muerte. Por obtener mejoras y por obtener condiciones legales. Me parece que las leyes son muy importantes en nuestras sociedades porque quitan las cuestiones del espacio de la opinión. No es que me parece que o creo que. Hay una ley que dice que todos los hombres, las mujeres, todos los habitantes de este suelo tienen derecho a la educación y tienen derecho a una educación gratuita porque es un derecho social garantizado por el Estado. Y eso es muy importante. Hay una ley que se escribe que en todas las escuelas de la patria hay que haber educación sexual integral. El otro día hablando de los estudiantes me dicen Alberto, nosotros tenemos educación sexual cuando los profes quieren. Y no es cuando los profes quieren. No es una discrecionalidad de algunos que si les pinta pueden pensar que la educación sexual es un derecho que le estás quitando a los estudiantes. Creo que lo han dicho también, voy terminando para que después circule la palabra, suponen una protección. Me gusta también pensar para ustedes que son docentes o van a ser dentro de muy poco y a los compañeros y compañeras docentes permítanme decirlo de esta manera que puede ser discutible. Me parece que los estudiantes son más débiles de los educadores en términos generales. Entonces, voy a dar tanto a la ley de educación que tiene un artículo que habla de los derechos y los deberes de los educadores. Por supuesto, los derechos todavía hay muchos que están incumplidos. Condiciones laborales, salariales y por supuesto hay que trabajar a través de las organizaciones y de los colectivos de las organizaciones generales como a cada uno de los países. Pero también el artículo 67, no quiero llenarlo de números, quiero simplemente compartir una idea. Dice, define al docente, la ley de educación no tiene definiciones, pero en ese artículo 67 define al docente y dice, el docente es alguien que protege y garantiza los derechos de otros. Si protege es un verbo más discutible, garantizar es un verbo indiscutible y tenés la enorme responsabilidad de garantizar derechos de otros. Y vuelvo a repetir, aunque pueda ser discutible y si quieren después discutimos, los estudiantes siempre son más débiles que los alumnos. Entonces, termino con el acuerdo de seguir. hoy, después de la pandemia, también hay un derecho al vuelo después de la pandemia, un derecho a hablar, un derecho a escuchar. Este lugar está inspirado por Francisco y yo no tengo, la verdad que, vocación religiosa, no tengo una vida cercana a la religión. Pero sí puedo pensar en esa encíclica de Francisco que se llama Fratelli Tutti, que es primero absolutamente disruptiva porque en este momento titular algo hermanos todos ya es como patear un hormiguero, ya que hablamos de la organización del hormiguero, es bien patear un hormiguero, porque en este mundo donde hay sectores y hombres y mujeres que ganan lugares en el Congreso y lo único que quieren hacer es un mundo en donde no haya hermanos, llamar hermanos a todos, ya es una puerta de entrada y Francisco dice y habla del apostolado de la oreja, habla de que hay que escuchar nosotros y yo creo que, y termino acá, Alejandra ha participado, trabajamos en una universidad pública del conurbano y es una universidad que trabaja mucho con las escuelas de la zona, y hablamos con muchachos, muchachitos, muchachitas, que terminan y nos dicen voy a usar una cita, nosotros tenemos un gran quilombo en la cabeza y no nos preguntan cómo estamos, hay una pregunta que no te la tienten enseñar el profesorado, que no tenés que venir al dorita para que te la enseñen, que es cómo estás, una pregunta casi original de la condición humana, bueno, esto me parece que es una de las cosas que la pandemia ha profundizado y yo no tengo la menor duda que en este ámbito ustedes a esas cosas no se les pasa desapercibida, las conocen de los cuerpos vamos a estar acá. Bueno, vamos a pasar al segundo eje y después vamos a abrir el micrófono para que alguien quiera preguntar. El segundo eje como adelantamos tiene que ver con cómo construimos o reconstruimos o empezamos a encontrarnos nuevamente como comunidad organizada y a poner en el centro de la escena al sujeto a lo colectivo en la formación docente que lo hicimos durante la pandemia también pero con otras características y eso tiene que cobrar esfuerzo tiene que perseguir volver a encontrarnos empezamos a mostrar las posibilidades nuevamente y en este sentido y que tiene que ver también con el eje anterior del derecho a la educación no quiero dejar de nombrar que nosotros entendemos que formamos parte de un colectivo más grande que son los veintinueve institutos de formación docente de la ciudad de Buenos Aires no somos una institución a los márgenes y no formamos parte de ese colectivo para democratizarlo para aprender de ese colectivo para enseñarle a ese colectivo y que identitariamente estamos conformados dentro de ese colectivo también quiero mencionar que hay compañeros y compañías del hormiguero inclusive haciéndose cargo del registro audiovisual de esta jornada y que eso también implica la importancia de lo colectivo para nosotros que está Maru que fue rectora de nuestro instituto y que ahora es legisladora y que está de alguna manera llevando adelante las luchas que también tenemos acá y una compañera que está en ese lugar también luchando por el derecho a la educación la veo a Pau que es de la cooperadora de Vivir Agandí que están fuertemente luchando para que la escuela no se mueve de un premio donde el derecho al pueblo el derecho al aire libre el derecho a soñar el derecho a a respirar y el puro está organizado y lo quieren trasladar esa escuela a un premio acá del barrio que es mucho más chiquito que no tiene espacio verde y encima nos quieren hacer pero que van a ser una escuela nueva cuando en realidad van a trasladar una que ya existe y que está muy bien entonces mirando a Pau y seguramente hay muchas más historias de lucha colectiva acá presentes si bien más lejos y quiero hacer una mención especial ya se nombró nuestro nombre Dora Costa es colectivo y es lucha y lo elegimos por eso y que esté María acá presente también que le pido un gran aplauso para ella también que es hermana de Dora Costa y que me permito una breve anécdota pero que también me parece que son esas funciones que nos tienen y nos tienen que seguir definiendo en el grupo de profes del Dorita cuando fue a votar nos contó que su hermana figuraba en el padrón y está en gris por una ley que se construyó para obviamente que tiene que haber sin duda para seguir construyendo memoria y ese acto es un acto colectivo y eso es el Dorita y eso es el Dorita y muchos institutos de formación docente a lo largo de la marcha de texto vos hablamos mucho más que nosotros pero eso es lo que en algún momento y me parece que tenemos el desafío de darme fuerza y recuperarlo en este tiempo y que tiene un gran lugar en la formación docente entonces las preguntas para este segundo eje tienen que ver con cuál es la importancia de lo colectivo en la formación y la práctica docente que algo se ha dicho ya pero está bueno si hay algo para profundizar y qué prácticas de la comunidad educativa sugieren en este tiempo y debemos sostener y cuáles debemos construir ¿no? eso lo dejo planteado para lograr compañeras en el dato en el cual intentar dar una respuesta ¿Yubi? Bueno hablando de garantizar derechos también voy a contar parte de mi experiencia como promotora educativa territorial me anoté como de manera inmediata y voluntaria el programa de promotoras pensando de fortalecer mis prácticas ya que por la pandemia no las había podido realizar ser promotora educativa territorial es acompañar procesos de aprendizaje fortalecer las trayectorias pedagógicas de los niños y las niñas de mi comunidad son acciones que favorecen que los los y las favorecen y a sus familias así como a mí también el recíproco es un intercambio de aprendizaje constante experiencias inéditas como futura docente porque siento que inicié mis prácticas en otro escenario en otra institución desde el hogar de mis estudiantes tiene un valor único el cual aprecio mucho y me emociona de pasión las acciones con la coordinadora del programa como dice también fueron de enseñanza y aprendizaje y así como también poder comenzar a en la práctica articular con instituciones del barrio con las docentes que están transitando su aprendizaje nuestros y nuestras estudiantes podría ser también que se genera un vínculo empático porque de alguna manera compartimos el mismo contexto que en estos tiempos pandémicos se visibilizaron mucho más como por ejemplo lo que había nombrado anteriormente la carencia alimentaria el cese de ingresos económicos la falta de continuidad por diferentes motivos entonces no hubo continuidad de los contenidos curriculares no hubo un acompañamiento en la realización de las tareas porque tal vez su familia los adultos de ese hogar se han alfabetizado de una manera tradicional y muchas veces también los hermanos o hermanas han estado acompañando realizando las tareas por eso que observamos algunas historiografías en la escritura observamos que hay una dificultad muy importante en la morpeticidad fina aunque estemos hablando de un primer ciclo yo pienso que el programa de promotoras educativas territoriales para mí es un nuevo escenario aprendizaje donde surge una nueva cultura escolar una forma de socializar de vincularse de empatizar revalorizando las culturas de las familias y nosotras ahí presentes como docentes del Dorita con su comunidad particular particularmente a mí me llena de orgullo me siento feliz cuando transito las calles de mi barrio y pasa un niño o una niña y me dice hola señor ¿cómo estás? con una sonrisa de mi pobreza ¿cuándo nos vemos? ¿venís a casa? eso realmente para mí creo que es como culpinar y entender que no ha sido en vano el día que me dijeron el Dorita está en el fondo y yo me alineé a venir a vencer mis miedos y los prejuicios que tenía de mí misma no me arrepiento y me siento muy feliz gracias bueno justamente retomo un poco lo que había dicho y que me parece que es muy importante es que el programa de promotoras educativas también trayendo a colación esto de formación del sujeto colectivo que fue digamos pensado de manera colectiva que fue organizado de manera colectiva sí digamos no hubiese sido posible tampoco sino que se había una articulación del Dorita con el Ministerio de Educación de Nación a través del programa redes que hizo que el programa pueda ser llevado adelante garantizando no solo el derecho a la educación de cada niña sino también revalorizando la tarea educativa estas compañeras que son promotoras también son profesionales de la educación por ende también necesitan recibir una recibimiento económico y en este caso son becas que se les da como bien dijo la China así que bueno me emociona también poder acompañar a las compañeras como yo siempre lo digo lo hago no sé si bien o mal pero yo sé que le pongo todo y que digamos creo que eso es lo que me enseñó el Dorita digamos me parece que no hay construcción posible en Soledad me parece que todo lo que se construye se tiene que hacer de manera colectiva y es lo que nos tiene que pasar a nosotros y a nosotras como docentes como futuras docentes si bien nosotros cuando entramos a un aula nos encerramos y estamos solas frente a 30 pibes y pibas me parece que la formación me parece que el repensar nuestras prácticas tiene que ser junto a otros compañeros y compañeras docentes y por qué no también con otros que no son compañeros y compañeras docentes pero que también hacen a la escuela que son trabajadores de la educación no formal muchas veces y personal también de la escuela eso también es la escuela nosotros somos la escuela entonces me parece que la escuela es un signo de organización colectiva así como Dorita así como el programa de promotoras y así como Fidel Barrio también nosotros nos entendemos como sujetos colectivos nos entendemos como personas que vamos a llevar al aula esto que nos dio Dorita y ahora que nosotros y nosotras estemos sentados de una manera donde sea sea cierta paridad donde estemos todos y todas sentadas donde todos y todas podamos hablar también nos lo enseñan Dorita y es lo que nosotras y nosotras también debemos llevar al aula así como decía Alberto preguntarle a un niño a una niña cómo estás no es lo mismo que llegar sin llegar y dar clases eso que está ahí digamos nuestro cuerpo y el cuerpo de ese sujeto lo tenemos que entender como un niño que está aprendiendo y como un niño que también entiende que la docente que está ahí también se preocupa por él o por ella después me salieron como un montón de palabras pero son solo palabras que me venían a mi cabeza cuando hablamos del sujeto colectivo que es el Dorita que es Promotoras y que también tenemos que seguir pensando la educación en cada territorio me parece que la escuela y el territorio tienen que ser algo que con la pandemia creo que se vio muchísimo me parece que hubo muchos docentes muchas compañeras promotoras que han salido al territorio a buscar a esos niños y esas niñas que no podían llegar a la escuela y que si bien esto es algo que hoy por ahí no estaba pensando nosotros y nosotras tenemos una teoría importante también si bien los pibes y las tibas volvieron a la escuela de manera física pero hay algunos pibes y tibas que todavía no volvieron que sabemos que están en las escuelas pero que todavía no volvieron pero ¿por qué? porque todavía digamos le pasó una pandemia por medio y como decía Julia hay un montón de hábitos que todavía tienen que seguir incorporando y que es difícil si para adultos y adultas no fue muy difícil imagínense uno para un niño que está en un proceso lleno de construcción de su subjetividad entonces volvieron a las aulas pero todavía como que tienen que volver entonces es ahí donde nosotros tenemos esa tarea de volver a enamorar a ese pibe de volver a traer a ese pibe no solo un cuerpo sino también no solo un cuerpo sino también pedagógicamente que vuelva al aula ¿sí? y es ahí lo que nosotras con todas las herramientas que nos dio el Dorita tenemos que ponerlas en acción y demostrar que queremos una patria justa una patria libre y una patria con un derecho a la educación para todos y todas la China cuando presenta esta segunda parte habla de la comunidad organizada que es un concepto de general perón y que en algún sentido inaugura una filosofía política y una filosofía de vida entiendo yo para la Argentina claramente el paso del peronismo en la Argentina hace que nuestra sociedad sea absolutamente diferente a otras sociedades armadas en América pero también dice algo que quiero enfatizar dice algo que me parece que está bien que debiera ser un destino dice que el Dorita es parte de un colectivo mayor porque estas experiencias tan potentes también tienen una amenaza que es encapsularse y pensarse siempre para adentro y no pensarse junto con otros del mismo modo que acá nos pensamos junto con otros también hay otros afuera que piensan de una manera música cuando Ruiz recién dice que que se encuentra un niño con una niña en alguna esquina en algún lugar de acá que le dice hola señor ¿cómo estás? esto mismo lo escuché infinidad de veces en el interior de nuestra patria que afortunadamente pude recorrer de maestras y maestros emocionados que contaban que se habían encontrado con algún estudiante en esos pueblos de 20.000 habitantes que se conocen todos que algún día alguna me contaba de Guajó creo que estaba medio medio bajoneada y se encontró en una esquina con un muchacho una muchacha no me acuerdo y el pido de la piba nos saludó y le dice ¿cómo le va señor? usted me cambió la vida para siempre y eso es una cosa extraordinaria que tiene esta hermosa profesión que ustedes han elegido que todos hemos elegido que quizá las las buenas noticias no estén en el cajero automático porque ahí son más amadretas las noticias pero las buenas noticias son esas noticias usted me cambió la vida para siempre hola seno cómo estás no es un simple saludo es más que se encierra una suerte de agradecimiento una suerte de respeto de paso digo que no hay modo de construir autoridad ustedes como educadores que son o que van a ser si no es fruto del ejemplo nadie te va a rendir honores por ser la directora o la profesora si no sostenés ese lugar con el ejemplo consistente de todos los días porque los jóvenes los pibes las pibas aprenden por lo que somos por lo que hacemos no por lo que decimos por supuesto podés decir lo que se te ocurra pero pero quedás como un careta si nada de lo que decís lo cumplís en la historia de todos los días ¿no? el idioma castellano es tan tan grande y tan espléndido que resiste todo cualquier cosa podemos decir ¿cuál es la importancia de lo colectivo? todo no hay modo de que lo colectivo no presida la vida de una institución escolar que por supuesto siempre digo que no somos mejores ni peores que los rediceros que los señores que tienen un kiosco de ningún modo digo eso ¿cómo voy a decir eso? ¿quiénes somos para poder creer que tenemos alguna superioridad? ahora lo que quiero decir es que es una profesión distinta al resto porque fue dicho acá trabajar con seres humanos intervenís en la biografía de otros seres humanos y podés intervenir en general intervenís para bien bien uno de los datos de la pandemia descendieron las denuncias por abuso intrafamiliar ¿qué pasó? ¿estamos estamos en el paraíso? no porque justamente en las escuelas las maestras eran una de las receptoras más importantes de todo este tipo de situaciones familiares la primera que se da cuenta el primero que se da cuenta miren ustedes la la importancia yo creo que que hay también otra importancia fundamental en lo colectivo porque me parece que estamos en el medio de una discusión civilizatoria de una discusión epistemológica política y de civilización están contendiendo en América y en la Argentina dos proyectos políticos bien diferentes y me parece que eso hay que ponerlo sobre la mesa en una institución escolar que no formen esquinos que no formen burócratas que no formen subjetividades encerradas en su individualidad a ver no lo dicen en secreto y a media voz lo dicen claramente algunos sectores que no importa nada más que el individuo bueno la escuela tiene algo que decir no puede haber silencio pedagógico sobre esas cuestiones la escuela el instituto la formación docente debe trabajar para construir la necesidad del otro de la otra necesitamos a los otros hay un filósofo que habla de nosotros como el pronombre maldito si es un pronombre maldito porque tenemos que construirlo y porque está todo dado en la sociedad para romperlo para que hagas la tuya para que no te importe el vecino para que le pises la cabeza si podés la escuela no es una institución que puede permanecer callada ante estas cuestiones bueno me parece la escuela el instituto digo este yo creo que hay que tener una serie de irrenunciables y después mucha discusión mucha palabra circulando pero hay cosas que son irrenunciables el respeto al otro el respeto a la identidad del otro el respeto a la condición humana del otro a la orientación sexual a las ideas digo en esta Argentina medio habilitada o como quieran llamarlo hay un límite no podés negar el terrorismo de Estado porque hay una ley que impide negarlo no podés tener amnesia sobre lo que ocurrió si fueron 9000 20.000 12.000 y no podés llamar guerra sucia a lo que la ley llama terrorismo de Estado entonces vuelvo a la ley que también construye lo colectivo la ley en algún sentido te ordena y termino supone algo ser docente en el Dorita ser docente en América podés ser docente en el Dorita si no tenés responsabilidad por los últimos de la sociedad podés ser docente en América si no tenés una activa actitud respecto de la memoria si no te enlazás con luchas antiguas que vienen desde el siglo 16 17 con la conquista con esa violación que fue la conquista americana ¿se puede educar en América soslayando esas preguntas fundamentales me parece que no? y digo la escuela y las instituciones educativas no son neutrales no alguien diría ¿contra quién sos neutrales? no es que el docente está viendo esta disputa política como el que ve un partido de tenis y mira para acá no, no no sos neutrales no estás en el medio de una disputa estás metido adentro y lo digo en el centenario del nacimiento de Pablo que hablaba de los intelectuales del no ver que son aquellos que analizan la sociedad como si no formaran parte de ella ¿no? nosotros como docentes no podemos analizar la sociedad como si no formaran parte de ella y tenemos una obligación y sabemos que educar es un acto de profunda naturaleza política vivimos venciendo vos decías de tus miedos y de tus prejuicios todos tenemos miedos todos los días a veces nos aterramos y no venimos ni salir de casa todos tenemos prejuicios y todos todos los días aprendemos sobre la tumba dejar de enseñarme algo nuevo dice un bello poema de Berto Orgerez o sea que también quiero destacar la valentía de alguien que dice tengo miedo porque todos tenemos miedo y a veces no lo hicimos bueno muchas gracias que lindo que lindo lo que fueron diciendo abrimos el micrófono alguien que quería hacer alguna pregunta un comentario hoy me acerqué a acompañar y a escuchar a dos personas que me adoro un montón que la verdad es un gran orgullo también agradecerles un montón porque medio de ese laburo que hicieron también estuvieron con mis hijos que también la pasaron medio feo en ese sector y nada quería agradecerles un montón yo hice ahí ayudando como siempre su Inca que la verdad re orgullosa de Borda sabes que te amo agradecer a toda la iniciativa de este Dorita Costa que la verdad al barrio es muy importante muy importante porque hay mucha gente capacitada y mucho laburo y mucho laburo por hacer y lo hace ellas lo están demostrando el día a día así que nada me permitía robar un poco el micrófono que es tu capo pero nada decirle nuevamente felicitarla felicitar a todas a todas de la Dorita que nada es un orgullo la verdad tener en el barrio algo para nosotros ¿no? para todos y que siempre entre nosotros nos ayudamos y que siempre pensamos en los chicos que es lo importante y un tema que también me preocupa es el retome ¿no? de los chicos después de esta pandemia terrible no es lo mismo como hacía Giselle que lo tome un adulto que lo tome un chico porque todavía falta mucho por curar heridas porque han tenido pérdidas muy grandes dentro de la familia entonces creo que eso es importante así que nada muchísimas gracias chicas quiero contar mi experiencia personal que fue todo el año porque a todos nos ha pasado que la pandemia nos tocó en la puerta y nos derribó totalmente y lo que creo y lo que siento y gracias a todo el profesorado y a mis compañeras es que hubo una gran contribución y ayuda gracias a todo lo que se hace en el Dorita ¿no? como dijo la profe que el Dorita representa eso ¿no? la lucha bueno yo en la persona estoy muy agradecida y la felicito y me encanta porque siento que mientras más nos gustemos bueno obviamente más vamos a seguir adelante ¿no? de todo lo que es la juventud y todos los niños y nada también demostrar que no somos solo otro barrio popular sino que somos gente que trabaja que estudia y que se levanta todos los días y acabar con la estigmatización que se genera que se generó en su momento ¿no? lo que yo podría aportar es que yo no me siento maestra me siento maestra emancipadora ¿por qué? lo digo porque siento que cuando trabajo con los chicos no siento que les esté enseñando a leer a escribir no es emanciparse de alguna manera para mí lo importante es que los chicos comprendan por qué tienen que leer por qué tienen que aprender la lógica matemática ¿no? porque muchos de ellos creen que es un capricho nuestro como adultos de que ellos tienen que alfabetizarse ellos tienen que saber su mayor estar y todo bueno yo siempre trabajo con ellos y les digo lo importante que es saber leer pero desde su lógica de ellos saber leer para buscar los juegos que quieren jugar para buscar los videos que quieren jugar sin la necesidad de un hermano mayor una madre de un padre que muchas veces no tenemos tiempo que muchas veces ignoramos a nuestros niños no porque queramos no por el tiempo aportar a los que queremos me ha pasado a mí y siempre trabajo desde esa lógica de ellos lo importante que es para ellos saber leer saber sumar pongo una una anécdota de los kioscos que ponen en la escuela para que los chicos vayan de fin de año lo importante que es para ellos ir con la plata con el efectivo para poder comprarse para saber qué cantidad tienen que pagar qué cantidad tienen que devolver por ellos mismos para no depender de un adulto si está bien los chicos dependen de los adultos pero también es importante que ellos sepan que tienen el valor suficiente para emanciparse para mí el dorado está hecho unas profesionales emancipadoras para la clase de la profesora Flor de Eri en contexto educativo teníamos que ver unos videos y una parte que me recordó mucho a mis compañeras muchísimas mis compañeras había una persona que no recuerdo el nombre estoy nerviosa que había dicho los docentes los maestros no damos clase hacemos clase me encantó me hizo acordar a mis compañeras son personas que me hacen sentir súper orgullosas a mí me falta bastante todavía pero las veo y la verdad me enorgulló siendo un montón y lo que trabajan siendo madres como su compañera trabajar ser madres trabajar en otras cosas estudiar la verdad que me siento muy orgullosa y ese día lo único que pensé fue en ella esa frase me hizo me hizo verlas a todas a las egresadas y a las futuras egresadas la lectura de la ley es tema en las clases y es ah y es un derecho ah y mira esto que dice y había que elegir artículos importantes y todos eran importantes y el financiamiento y mira como dice esto y mira como dice lo otro y entonces hay todo un marco legal que hace que las luchas tengan una fuerza de digamos de discusión de la que estaba hablando entonces cuando la China decía si lucha es nuestra lucha y demás es saber cómo hay que dar la batalla en todos los lugares y ha tenido un rol muy fundamental en esa batalla así que saberte que te leemos que te escuchamos un montón porque acompañan a mucha fuerza a lo que desde el territorio también se está construyendo así que en esos agradecimientos también vaya el agradecimiento a todo este trabajo yo soy docente también no estoy viendo ahí pero tuve esa suerte y a ver todos cuando hablamos de que no hay docentes neutrales que no puede haber docentes neutrales que no podemos enseñar en América y en el barrio sin tener presente todas las luchas como profesional y empezar a pensar también qué pasa en Guadalcara no llegamos a ser docentes y cuando lleguemos a las escuelas porque nos encontramos con docentes que sí son neutrales que sí dicen que la política no tiene que estar en la educación que no hay que mezclar las cosas y con profesorados que no tienen por ahí esta mirada o algunos docentes sí y otros no pero la historia se da de una manera en la cual se reflexiona tanto sobre esta lucha y sobre el compromiso político que tenemos que tener como docentes entonces cómo pensar para empezar a hacer también ese cambio desde las escuelas no solo pensarnos como docentes frente al aula sino como docentes dentro de un colectivo docente que tiene que expandirse más y seguir reflexionando sobre eso y quería decirle a los compañeros que están en el recorrido que recién empiezan que no aflojen que no bajen los brazos sé que cuesta pero cuando lleguen a la meta va a ser maravilloso va a ser inolvidable y esto se va esto que vivimos en el Dorita se lleva más allá del barrio se lleva a las aulas se lleva a sus hogares ya no somos las mismas personas que cuando entramos a el primer día de clases así que bueno a decirle a las compañeras que recién empiezan y que están en el camino que no aflojen que todo se logra que van a llegar a su meta y van a estar muy bien acompañados tengo 46 años pensé que cuando terminé el secundario que no iba a estudiar más me decía que era como difícil complicado tenía cuatro hijos y formé una familia pero ingresé en Doritos y descubrí que no es así que puedo luchar puedo seguir mis sueños es lo que yo quiero es difícil es complicado porque tengo que trabajar y salir corriendo el trabajo y acá hay muchas profesoras que saben que llevan las corridas y a veces llevan sobre la hora y nada gracias profesoras de pedagogía al centro Fabia al final que estaban bien chidas todos los que me acompañaron todo este tiempo no solamente a mí sino a cada uno de mis compañeros estoy eternamente agradecido y este cuatrimestre como me fue más difícil pero eso no quiere decir que voy a bajar los brazos y voy a dejar de estudiar esto me hace que me supere cada día más yo sé que voy a vivir con mucho más fuerza pero con mucho más fuerza porque ustedes en un docente son los que me ayudan a eso a a seguir con este sueño que tengo gracias a todos gracias a mis compañeras hay compañeras que me han apoyado en este último tiempo que han estado ahí yo decía no entiendo esto y me pasaban alguna data por basado lo que sea pero externamente agradecido a todos los docentes puso una autorita en el segundo año y quería hacerle una pregunta a Alberto que tengamos acá porque ya que cada uno y todos nosotros tenemos un sueño de que usted lo consiguió y algún día poder nosotros llegar a donde estuvo usted y que palabra nos diría cada uno que tenemos ese sueño y usted que ya lo logró ¿qué nos podría decir? las palabras que más escuché fueron sueños gracias y orgullo entonces yo creo que esa identidad colectiva que es una de las reflexiones de la China a Dorita no le cuesta mucho construirla y ya la tiene porque con Alejandra podemos conseguir que hay muchas instituciones que tienen que elaborar mucho sobre la identidad porque no la tienen la tienen como perdida la tienen difusa no está claro y usted tiene un sentido de la pertenencia un sentido de que forma un colectivo me animaría a decir indestructible que no puede concebirlo si no es todo junto que no hay nadie que se anime a caminar en soledad bueno a mí me parece que esa construcción que no se da sola que hay laburo atrás de las compañeras de los compañeros y de todos ustedes es un gran paso adelante y eso ustedes lo saben la compañera que recién habló esos pequeños actos heroicos felizmente está llena la sociedad argentina de mujeres que viven en este suelo que la pelean con cuatro hijos que laburan y que dicen es difícil pero voy a seguir estudiando el Dorita te cambia y piensen que eso pasa con los estudiantes que tienen ustedes o que van a tener la educación te cambia entra siendo uno y salí siendo otra otro y eso es una responsabilidad al compañero persigan voy a decir una cosa en el límite de la cursilería pero no me importa persigan sus sueños contra viento y madera y vuelvo a decir no se puede hacer solo persiganlo con otros confíen en ustedes que es algo que hacen con los estudiantes también o que van a hacer con los estudiantes confíen en ustedes tengan confianza Pablo Freire hablaba mucho de la confianza pero Pablo Freire permítanme un segundo le da una vuelta a la confianza no es que le decís a un estudiante empezá a caminar y según como caminaste voy a tener confianza no es una confianza anterior cualquier cosa que hagas que voy a tener confianza y eso a un niño que reciba esa sentencia ese abrazo de una maestra de un maestro lo hace indestructible entonces eso persigan y y no pueden jugar de educadores tienen que ser vivirlo no pueden educar el que no ama sigo en la frontera de los cursis pero es así si no amas a tus estudiantes no los podés educar no hay modo de que los puedas educar y seguramente estos agradecimientos que escuché hoy a las maestras a los maestros a los profes es porque esos profes los quieren a ustedes tienen una primera definición que es el amor hacia ustedes y y el aprecio y la confianza este no puede transmitir una pasión el que no la tiene no puede anunciar el futuro el que no lo ve entonces es una gran responsabilidad educar porque tenés que amar tenés que tener pasión tenés que mirar el futuro con optimismo bueno yo creo que lo van a poder hacer y la última y no más lo que decía Silvina es el corazón de la discusión política argentina que algunos llaman batalla cultural llámenlo como quieran hay un millón doscientos mil docentes en la Argentina que votan como vota la sociedad con eso le digo todo o sea que la mitad quieren otra escuela y esa es una discusión y en algún momento creo que la China decía ¿qué escuela queremos? ¿qué sociedad queremos? los argentinos tenemos que discutir ¿qué sociedad queremos? ¿qué escuela queremos? muchos no quieren esta institución escolar muchos mirarían esto con defensa bueno muchos lamentablemente muchos compañeros por eso hay una disputa no en el Dorita pero en muchas instituciones más mezcladas y distintas hay una discusión en la sala de maestros hay una discusión en los patios de las escuelas porque no todos tienen la misma escuela no todos tienen la inclusión el respeto bueno me parece que lo que tenemos que hacer no porque seamos mejores sino porque creemos que lo que sostenemos es más justo y entonces en esa creencia creo que hay que dar una pelea como han dado tantos otras ¿no? Dorita por decir algo y tantos compañeros y tantos que se han muerto por ideas desde hace 300 o 400 años en América este bueno este es otro concepto que me gusta y con esto sí termino somos herederos de otros sueños estamos soñando los sueños que soñaron otros y que no pudieron concretarlo estamos sobre muertos queridos y muertas queridas bueno eso también nos da una enorme responsabilidad que claramente veo que ustedes están cumpliendo a la validad así que muchas gracias por la invitación y por este cambio quiero responderle a la compañera que recién vino ¿cuánto me identifiqué con vos compañera? porque yo comencé a estudiar con tu misma edad con tus mismos miedos y aquí estoy cursando mi última materia estoy segura que sí también le digo a tus compañeros y tus compañeras que se sigan apoyando que sigan fortaleciendo porque también parte de haber llegado hasta aquí tiene que ver con eso con mis compañeras que iniciamos en el primer año que nosotros nos llamamos las elefantas poderosas de nuestro grupo nos tenemos que acompañar sean eso el andamiante que sus compañeros y compañeras fortalecate que sigan luchando juntos y juntas sé que van a llegar y segura pero traten de no utilizar el sí se puede eso puedan utilizar otras expresiones que sustituyan que van a poder ahora le damos la palabra a la compañera pero a mí me hace pensar en lo que decía Alberto y en esto último que dijo también tenemos que pensar qué ciudad queremos porque nosotros acá espero que no haya creo que no hay muchos ministras de educación de provincias publicaciones argentinas que hayan tenido declaraciones como a la ministra de la ciudad diciendo como quiénes son los que estudian para maestros y maestras que recuerdo ese día que me llamó Julio y me dice estoy llorando no puedo creer lo que la ministra está diciendo somos nosotras y que sin duda queremos una ciudad que tenga un ministro una ministra un ministro quizás anda a saber quién lo dice David que confíe en nosotros y en nosotras y que crea en nosotros y en nosotras y mientras tanto somos nosotros y nos queremos ¿no? esto me parece como importante pero también nos olvidemos pensar qué ciudad queremos que muchas veces nos olvidamos de pensar desde ahí también para mí me llena de orgullo el estar estudiando en esta institución que no era costa la verdad que para mí es un sueño a retomar hace muchos años cuando tenía 20 años para mí el estudiar la educación era digamos poder plantar desde pequeña ese sueño que era ser una educadora otro problema es que mi vida personal lo dejé y siempre estaba presente en mi mente el querer retomar esta carrera pero para mí directamente ya estaba como olvidada descerrada de mi mente hasta que alguien me dijo que hay profesorado en este lugar y para mí me llenó digamos de emoción cuando llegué y me inscribí en el donde es el profesorado dije ¿ahora qué hago? ¿cómo retomo esto? después de 20 años poner a mi memoria todas mis neuronas a funcionar al 100% y yo digo no yo no puedo y y yo creo que sí se puede sí se puede por más que uno sea madre estudiante o trabajadora porque la verdad que hago muchas cosas y el día y termino no caos a la última hora que digo ya no puedo más y yo creo que sí se puede cuando digo años como dijo acá el ministro cuando digo años de verdad no da lo que uno quiere cuando realmente vos tenés un sueño y querés hacerlo vivo lo hacés a mi primaria después que los recuestes hasta en mi casa me dicen yo creo que no vas a poder esto que trabajas esto ya ya cocina haces toda la función que hace uno en su casa y decir no voy a poder lo dicen en mi casa pero el querer es poder para mí el querer me hace que yo no tenga límites es lo que yo hago y el amor a la habitación es mi nación es lo que yo ahora quiero hacer cueste lo que me cueste alguien se habrá imaginado que puede construir algo en un barrio yo me imagino lo difícil que habrá sido eso porque quién va a confiar en personas como nosotros aquí dentro del barrio así que me imagino que alguien habrá dicho acá hay estudiantes acá hay personas acá hay niños y bueno de esa manera me imagino que ahora han empezado una forma muy bien la historia como empezó esto desde ahorita pero es una realidad y nada eso el poder del pensamiento lo que hace lo que construye todos somos acá estudiantes próximos a ser maestros así que agradecer yo quiero agradecer a a ahorita al crepe que algunos de sus aportes nos ha llegado con las diferentes materias y nada a nosotros a mí como persona me da muchísimas herramientas para hoy defender tener mi escuela y la escuela de mis hijos y la escuela que tienen que haber en el futuro y eso es muy valioso porque como mamá dice bueno la escuela pública la que le toca a mis hijos caemos en la escuela pública y nos tenemos que conformar con los que nos ven creo que entendí que no nos tenemos que conformar tenemos que exigir lo que nos corresponde tenemos que exigir mejor las escuelas públicas y que son nuestras y que las tenemos que defender no porque solamente les tenemos cariño yo la rendirá la tierra y todo pero tenemos que defender a todas las escuelas públicas tienen que haberse más escuelas y nosotros necesitamos estas herramientas las herramientas que nos dan ahorita las herramientas que nos dan sus bibliografías que nos llevan y de ahí también empezamos a a tomar más fuerza para para luchar por lo que podríamos y bueno agradecer a su discurso bueno ahora sí vamos terminando a modo de agradecimiento tenemos un presente para para darle así que no sé quién está a cargo de la entrega pero para que se lleven el recuerdo de esta tarde de calor de noviembre de esta déjame a la época porque la verdad que o sea que si fuera tomando hay cosas que la primera vez que nos escuchamos nos escuchamos así que gracias 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 Gracias.